¿Relación puertas afuera? ¿Qué es una familia tradicional? Deja el visto. ¿Y la vasectomía cuándo? ¿Te hiciste un TikTok? Oye, me gusta que me miren a los ojos. Si te lo digo, es por algo. ¿Y tu placer culpable? Está ahí usando Tinder. Puedo ser muy seria. Y a la vez, muy juguetona. ¿De nuevo va a ir a jugar a la pelota? No. 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 ¿Mayores o menores? Dicen por ahí, abuey viejo, pasto tierno. Esto es Juego Textual. Ocho mujeres imparables que llegan a las noches del 13 para llenarlas de una conversación al límite. Juego Textual. Estreno lunes 10 de octubre. Después de Tele 13 Central. Por el 13.